De Restaurante Signature, que acoge esta nueva edición de la fiesta, por supuesto agradecer a Pedro y María y a sus hijos, pues María Dolores, Juan José, Pedro y María Ascensión, pues son además de unos grandes profesionales referentes en nuestra localidad, son también muy generosos siempre con cualquier evento que se hace a nivel... Porque recuerdo el primer día que yo llegué a la concejalía y pregunto a la gente que está trabajando en esta concejalía que me presentaran las fiestas y me dijeran qué situación estábamos en ese momento. Me sorprendió, me sorprendió porque había un 50 o 55% de fiestas contratadas y el otro 45 o 50% sin contratar. Pregunto los motivos y me dicen que es que no había presupuesto, que teníamos el presupuesto acabado en el mes de junio y de ahí mi sorpresa. Yo se lo comunico al señor alcalde y nos ponemos manos a la obra. Eso significa que empezamos a contactar con el resto de concejalías a ver quién tenía presupuesto para poder traspasar a esta concejalía y poder seguir contratando los festejos que nos faltaban. Además de eso, estuve contactando, o estuvimos contactando él también, el señor alcalde también, con empresas que gracias a esas empresas y a la concejalía se han podido recoger aproximadamente 76.000 euros para poder seguir terminando las contrataciones que nos faltaban. Bueno, pues a partir de ahí tenemos las fiestas ya preparadas y me queda que agradecer a todos los que han apoyado nuestras fiestas, empresarios, que me parece que llevo aquí una lista, que quiero dar las gracias personalmente a todos, Jaque, Alcurnia, Probeima, El Mosca, Ameco, Zucán, Marmimundo, Industrias Peñalbel, quedan pendientes Bemasa, La Variante y algunos patrocinadores que no quieren que su nombre salga. Gracias a todos por esa colaboración y a mis compañeros del equipo de gobierno. Bueno, y ahora ya, pues, dar paso al inicio de la fiesta. Como bien he dicho, la fiesta empieza en el día 2 de septiembre, que será a las 12 de la mañana, bueno, digo a las 12 de la mañana, que será en la Plaza de España, con algo que a mí me recuerda de mi época de joven y como somos de pueblo y algunos de los que estáis aquí os acordaréis también, cuando éramos pequeños, cuando se tiraba un cohete, no era cohete, aquí se decía cohete, han tirado los cohetes. Pues le vamos a poner a ese primer disparo que va a ser este año, desde la Plaza del Ayuntamiento le vamos a poner el covetazo. A partir de hoy, a las 12 de la mañana de cada año cuando se presenten las fiestas, cuando empiecen las fiestas, tiraremos un covetazo. ¿Qué lo tirará? ¿Quién diga José Ángel? En este caso habíamos contactado para que fuese el pregonero, pero el pregonero ese día no puede venir. Con lo cual, ya te buscas tú a alguien. Ya está buscado, ya está buscado y... Ya está buscado. De todas formas, hay que precisar que el cohete no lo puede tirar nadie que no esté cualificado para hacerlo. Tendrá que haber alguien, tendrá que haber alguien de la empresa de pirotecnia que acompañe para eso. Bien, pues comienza a las 12 de la mañana con ese covetazo. Habrá la chirimeita con los cabezudos que estarán toda la mañana, desde las 11 de la mañana, la zona de mercado, Paseo Rosales y todo eso. Y luego, pues, habrá... Esperamos que acuda todo el mundo que pueda a esa hora, a la Plaza de España, como algo único y la primera vez que se va a hacer. Bien, a partir de ahí, tenemos la romería de la subida de nuestra patrona a las 7 y media de la tarde, desde la ermita de la Consolación hasta la Iglesia. Eso es el día 2. Luego, a las 10 y media de la noche, en la Plaza de España habrá un concierto que se llama Noche Flamenca por Paquito Sánchez y Antonio Manuel Ruiz. Eso será a las 10 y media de la noche. El domingo 3, a partir de las 8 de la tarde, hay un espectáculo que es el Drilo Cocodrilo, Drilo Rock, que se llama, con la entrada libre en la Plaza de España. Lunes 4. Voy a ir diciendo lo más importante porque tampoco va a ser mencionada en las 180 actividades que hay aproximadamente en el programa. El día 4, en el parque indisensorio que está detrás de Cañada de la Era, en el barrio de San Antonio, habrá otra actuación del Drilo Park. Eso será desde las 7 hasta las 10 de la noche. Pero a las 8 se va a hacer la inauguración del parque de la pandilla Drilo. O sea que habrá una interrupción de los niños porque ahí estará montado para aquellos, todo el espectáculo del Drilo. Y a las 8 iremos a hacer la inauguración del parque de la pandilla Drilo. Luego, martes 5. Hay poca cosa para el martes 5. Hay exhibiciones que se van a hacer de los grupos de folclore que vienen al 40 festival de folclore este año. Serán concretamente dos grupos de interés internacional como es Israel e Italia. Esos grupos harán exhibiciones desde martes hasta viernes harán exhibiciones en diferentes plazas de Molina. Luego, el jueves 7 de septiembre. Aquí ya tenemos un día importante. Es el día que se hace el pregón de la fiesta que está a cargo de Eduardo Sandoval. Es molinense de toda la vida. Es tenor aunque no vive en Molina vive en Valencia. y será en el teatro Vía de Molina. El aforo como es natural será limitado al aforo que tienen en teatro. Serán unas 450, 470 personas. Luego, habrá monólogos que no lo he dicho. Habrá monólogos que le hemos puesto Molina sonríe porque habrá cinco o seis monólogos durante la fiesta. El día 8 de septiembre se inaugura la feria infantil en el recinto de Isosorio de la Cruz Roja. A esa misma hora tendremos en el remo en el recinto de eventos Molina Song. Me faltan los artistas que no... Ah, bueno, sí, hay aquí. Bueno, ponen un desfile de artistas que, entre otros, diré que hay un DJ que se llama Peteste, Van Molina, en música electrónica Tecno, José Navarro, Cuki, en fin, etcétera. Hay varios. A las 20.30 se inaugura la barraca del Vergel. También digo que habrá otras dos barracas a falta de ubicar, que las tengo confirmadas por la Federación de Peñas Huertanas de Murcia, a falta de ubicarla en alguna plaza. En principio, tenemos pensado la plaza de la cerámica. Ese mismo día, a las 10 de la noche, en el Auditorio Tomás Fernández, la actuación de Luz Casal. Es una de las atracciones más importantes que tenemos en esta fiesta. El sábado 9 tenemos también Molina Sound en el recinto de eventos, que son dos días a las 9.30 tenemos el Festival de Folclore en el Teatro Villa de Molina, donde actuarán los dos grupos que vienen internacionales que he dicho, que se llama Grupo Mate e Grifone, que es de Italia, y luego Jerusalén Folclore Ensemble de Israel. Otro grupo que se llama Siete Coronas de La Peña, La Grilla, de Murcia, más el grupo de la Asociación Regional Francisco Salcillo. La entrada será libre con invitación que se podrá recoger también en el teatro hasta completar aforo. Ese mismo día tenemos el Festival Molina Rock City tercera edición, que a diferencia de otros años se va a realizar en la Plaza España. con lo cual es entrada libre y la entrada gratuita. Entre los distintos artistas que vienen, vienen Lizard y el Drogaes, aparte de otros tres grupos que vendrán también junto a estos dos. Domingo 10 de septiembre en el auditorio Tomás Fernández Gil da una zarzuela que es la del manojo de Rosas. La venta de entrada estará en diferentes sitios, en bancatis.com o el día del espectáculo a partir de 19 horas que el precio será de 2 euros. A las diez y media en la Plaza España tenemos un tributo a U2. Luego, lunes 11, a las 21.30 concierto de la Banda Municipal con la Coral Ismola en el auditorio Tomás Fernández Gil en la Foro Limitado con la entrada libre. A las 21.30 a esa misma hora actuación de gala de magia de Summe Uy no puede ser Ah, bueno, perdón, eso es martes, eso es lunes. El martes el martes a las 21.30 gala de magia de Summe en el auditorio Tomás Fernández Gil entrada anticipada que son a 7 euros. Miércoles 13 21.30 actuación musical de una noche en África Auditorio Tomás Fernández Gil Día 14 A las 10 de la noche el cantautor flamenco Israel Fernández perdón Israel Fernández en el auditorio Tomás Fernández Gil también la entrada se puede vender bancatis.com a partir de 20 euros de entrada viernes 15 y 16 de septiembre viernes 15 ah, bueno son dos días que hay buñuelos solidarios a beneficio de AFESMO en la plaza del Teatro Vicente el viernes 15 de 21 a 22 entre las 21 y las 22 horas actuación de la década de tu vida en la plaza Europa ese mismo día a las 20 30 se presenta se empieza el previs 6 en la plaza España la entrada como es natural y gratuita el sábado 16 de septiembre el bis 6 esto ya es en el en el remo con las actuaciones de Lori Meyes Arde Bogotá La Plazuela Jim Carlos Boudou el clan Yuke Boxi y un DJ Sedo el mismo día ese mismo día sábado 16 a las 10 y media de la mañana tenemos la ofrenda de flores que tradicionalmente se hace desde la plaza España hasta la parroquia como siempre pues pedimos la colaboración de todo aquel que quiera hacer esa ofrenda ese mismo día a las 6 y media de la tarde el desfile de carrozas aunque por la mañana no, perdón eso no eso está bien desfile de carrozas y pasacalles el recorrido será desde la avenida de Madrid hasta la plaza España calle Mayor y termina en San Roque el mismo día hay un campaneato de Gijau a las 8 de la tarde en el auditorio Tomás Fernández de Gijau a forro limitado y también con entrada lo organiza tanta ese mismo día también y ya nos trasladamos a la plaza del casino la actuación de Miki y a las 10 y media en la plaza España Iberia sumergida con el tributo a héroes de silencio domingo 17 solemne procesión de la Virgen de la Consolación a las 8 de la tarde desde la parroquia de la Asunción a las 8 y media ese mismo día hay un concierto de Estrella Morente en el auditorio Tomás Fernández Gil a las 20 y 30 a las 20 y 30 exacto concierto de Janette y Juan Bago con entrada gratuita en la plaza España y ahora llegamos ya al lunes 18 que es el día que acaban oficialmente nuestras fiestas a las 19 y 30 habrá una romería para llevar a la patrona a su ermita y al finalizar la misma habrá un espectáculo piro musical a cargo de Fénix y ahí podemos dar por terminada la fiesta aunque nos quedaría la parte de deportes y la parte religiosa el 23 de septiembre queda un concierto que es el LAN Festival a las 17 horas el 23 de septiembre y con esto acabamos lo que son las fiestas de Molina en cuanto a fiestas lúdicas estas también las digo yo la religiosa bueno ya he dicho que lo más importante que el día 2 de septiembre es la subida de la Virgen el día el 16 que es sábado la ofrenda de flores el 17 la procesión solemne y el 18 la bajada de la Virgen esas son las cuatro cosas más importantes que podemos decir en cuanto a fiesta religiosa y yo ya no me queda nada más que dar las gracias a todos los aquí presentes a la corporación municipal que nos acompaña a los anfitriones del restaurante Signatura y que disfrutéis de las fiestas que todos podamos disfrutar de las fiestas por mi parte nada más y lógicamente como ha dicho Juan de Dios no hay una fiesta de Molina que no tenga cabida el deporte el deporte es la parte esencial de una fiesta donde toda la ciudadanía molinense puede disfrutar y donde seguro que va a ser un gran éxito porque se ha trabajado desde la Concejalía de Deporte y Salud se ha trabajado muchísimo el tema de las actividades deportivas me gustaría antes de todo agradecer a Juan de Dios y a José Ángel también de nuevo el esfuerzo que habéis hecho porque salga adelante esta fiesta de Molina y por supuesto también a mis compañeros mis técnicos de la Concejalía de Deportes que sé que han hecho un esfuerzo maravilloso para que puedan salir más de 44 eventos deportivos tanto competitivos como participativos y eso es un gran logro que se ha hecho con un trabajo muy intenso y muy duro a continuación me pongo a desglosar aunque lo tendremos en nota de prensa tanto en el portal web como en la nota de prensa que sacarán nuestros compañeros y irá todo desglosado de una manera más precisa me pongo de una manera más sintética a hacer un pequeño resumen de qué va a costar en qué se va a dividir las fiestas de Molina a nivel deportivo constamos con 28 entidades molinenses las cuales comprenden clubes gimnasios y organizaciones son un total de 44 eventos deportivos de carácter tanto competitivo como exhibiciones como participativos de tal manera como he dicho anteriormente hay cabida para todos los ciudadanos de Molina de Segura no tienen que ser equipos federados puede participar cualquier ciudadano de Molina sea la edad que sea jóvenes adultos incluso personas mayores que también tenemos campeonatos de petanque y demás para que todos se sientan involucrados hay 22 modalidades deportivas dentro de esos 44 eventos y la ubicación será en diferentes zonas del municipio los competitivos serán sobre todo en instalaciones deportivas los participativos se harán en el parque de la compañía y los que tenemos de tradición que es la guinda del pastel que siempre tenemos en Molina de Segura que son los que tiene la concejalía de deporte será el motocross que será el día 2 de octubre si no me equivoco y el día de la bicicleta que es un es como un evento muy típico de Molina de Segura donde actúan un total aproximadamente en años anteriores de 800 participantes es una tradición que eso nunca se puede perder voy a desglosar más o menos las actividades que se van a realizar los clubes que van a estar en estas actividades como os he dicho son 44 eventos pero son 22 clubes y asociaciones los que van a los que van a formar parte de esta de estas fiestas de Molina está el Molina Básquet que va a hacer tres eventos el club de ajedrez Molina el grupo Alcaraz escudería Motos Carlos para el motocross boli Judesa que consta de boli playa y boli en pista donde realizan cuatro eventos tenemos el gimnasio Bicanam con el salsation y el kickboxing que realizan esos dos eventos tenemos el triatlón Tader que hacen un aquatlón en la piscina del Romeral tenemos el Molina Bolli que realizan dos eventos uno de ellos todavía tenemos que concertar la fecha más precisa tenemos el karate club Teso tenemos el club de judo Sizen tenemos el futsal Molina que realiza dos eventos ajedrez Tader Chess aparte de la escuela municipal que tenemos de ajedrez tenemos la agrupación molinense de gimnasia rítmica club senderista molinense Molina Banter Hockey Waterpolo Tader Federación de Jägger Judesa Futbol Sala con dos eventos y más la petanca Unión Molinense que realiza dos eventos Jumefit Pilates Jim Magin de Aikido Academia de Danza María José Salsation de Rosana y como he dicho anteriormente las dos actividades que realiza la concejalía de deportes como son el día de la bicicleta y el motocross lo dicho para no reiterarme más os doy las gracias Juan de Dios alcalde por contar con mi presencia para poder exponer las fiestas deportivas para nuestras fiestas patronales y espero que disfrutéis lo que intentamos llenar es Molina de Segura de ambiente de deporte y que en todos los rincones de nuestro municipio siempre haya un lugar para el deporte muchas gracias y hay mucha ilusión siempre la ha habido a la hora de disfrutar las fiestas de Molina de Segura y por tanto más aún incluso a la hora de presentarlas como estamos haciendo hoy además era una ilusión que acababa de inmediato con la nostalgia del fin de las vacaciones estivales yo recuerdo de niño cuando el fin de esas vacaciones pues apagaba con la ilusión tremenda de poder disfrutar de las fiestas de Molina de Segura y eran unas fechas que eran muy propicias para tener unas fiestas en fin yo creo que este año vamos a superar todas las expectativas porque hay ilusión venimos de de fechas comprometidas y yo creo que estas fiestas van a van a superar como digo las ganas que teníamos todos de poder estar en familia y llenar las calles los espacios públicos nuestra la vida social ¿no? y recuperarla en nuestra en nuestra localidad potenciando la participación y el dinamismo pues de todos los los vecinos de Molina de Segura y por supuesto de todos aquellos que quieran visitarnos ya han explicado mis compañeros el concejal de festejos y el concejal de deportes pues las diferentes actividades que se van a llevar a cabo no es cuestión de que yo profundice más en ellas pero sí que es verdad que hay actos de todo tipo festivos culturales gastronómicos lúdicos religiosos y al final de lo que se trata es de proporcionar un escaparate en el mes de septiembre a nivel regional y esto se ha conseguido y es importante que esto sea así una fiesta que se van a prolongar durante todo el mes aproximadamente casi todo el mes de septiembre y es una oportunidad pues como digo para conseguir situarnos en el mapa de la región de Murcia para cualquier visitante que quiera estar a gusto y disfrutar en una ciudad que es muy acogedora y generosa con todos aquellos que hay personas que nos visitan y bueno pues de la concejalía de fiestas locales y también de la concejalía de deporte y salud así como la de cultura y turismo pues se ha proporcionado un atractivo programa de fiestas para todos nosotros es verdad que entramos en el gobierno municipal en el mes de junio y también es cierto que nos hemos encontrado con más dificultades de las deseadas para poder hacer un programa digno para los vecinos y financiarlo con dinero pero bueno eso ya se ha solventado esas dificultades se han superado y no es cuestión más de profundizar sobre ese tema sino mirar hacia adelante y mirar este programa tan atractivo que se ha elaborado y que al final lo que conlleva es un programa que propicia la participación de todos los vecinos de cualquier tipo de edad que eso es importante también cuando uno hace unas fiestas que pueda aglutinar pues un elenco de edades global y no centrarlas en una edad determinada pues todas las edades van a estar recogidas aquí claro esto se ha podido hacer gracias a la implicación pues de todos los colectivos que están hoy aquí presentes y que quiero volver a reiterar mi agradecimiento como son la Asociación Gastronómica la Federación de Peñas Carrocistas el Centro de Mayores de Limás el Grupo de Coros y Danza de Molina de Segura los clubes y entidades deportivas la Asociación de Comerciantes las empresas la Banda Municipal por supuesto también que he visto aquí a Manuel bueno pues todo eso hace posible junto con la hermandad de la Virgen de la Consolación y al Párroco de la Asunción Pepe León que esto pueda ser atractivo para todo el público en general de Molina de Segura no cabe duda que la romería tanto de subida como de bajada de la Virgen como la ofrenda floral incluso la solemne procesión pues aludinará el mayor número de vecinos de nuestra localidad porque la devoción a la Virgen de la Consolación es el sello de identidad de nuestras de estas fiestas y además ahí ya nos encomendamos para que todo salga en armonía y en paz agradecer también por supuesto a Eduardo García Sandoval nuestro pregonero que haya aceptado el invite de pregonar las fiestas de Molina de Segura como saben es un orgullo que este tenor molinense pues de vez en cuando pueda estar con nosotros y regalarnos los oídos con su extraordinaria voz que además para este pregón ya me han dicho que va a venir acompañado también de su mujer con lo cual el éxito del pregón está garantizado solo por el hecho de poder escucharlos así que quiero reiterar el agradecimiento otra vez aquí públicamente a Eduardo García Sandoval bueno hemos introducido novedades como siempre suele ocurrir en cada edición de las fiestas de Molina de Segura se mantienen las más importantes y las que son el sello de identidad de nuestras fiestas como son la ruta gastronómica el folclore internacional el festival internacional de folclore y también el campeonato nacional de hip hop hemos introducido novedades evidentemente hemos recuperado nuevos espacios como la plaza de la constitución más conocida como la plaza del casino que va a tener también hasta 4 o 5 eventos creo al menos 5 eventos va a tener ese emplazamiento y también la nueva zona donde se va a ubicar el recinto ferial que será junto a la Cruz Roja en el parking de Sosorio que está por esa zona en el barrio Santa Rita en fin pues a mí no me queda nada más que agradeceros vuestra presencia como ha dicho con dejarles festejos las fiestas hoy se presentan pero se inaugurarán desde el balcón municipal y efectivamente el pregonero no puede estar con nosotros habrá un bueno un disparo de fuegos artificiales y estaré acompañado estaremos acompañados con el equipo Benjamín masculino y femenino de la Unión Molinense que como saben ha sido un éxito este mes pasado que han conseguido ganar los teneros en los que han participado con lo cual es un gran orgullo para nosotros y termino ahora sí de verdad agradeciendo también por supuesto a todas las personas que están en la trastienda trabajando para que todos nosotros podamos disfrutar y que es importante que se les reconozca aquí como son los empleados del servicio municipal del Ayuntamiento de Molina Segura por supuesto a Protección Civil Cruz Roja Policía Local Policía Nacional Guardia Civil y nuestra empresa Cercomosa que también se encarga de garantizar entre todas la seguridad y procurando un desarrollo estupendo de estas fiestas y termino también ya como habrán visto el cartel de las fiestas de Molina de Segura son cuatro carteles en los que hemos querido homenajear a la mujer de Molina de Segura son cuatro mujeres que representan pues la tradición la cultura el esfuerzo el éxito el emprendimiento de nuestras mujeres de Molina de Segura que tanto tienen que enseñar a nuevas generaciones que vayan proliferando en nuestra localidad yo desde aquí quiero agradecer a estas cuatro grandes mujeres que hayan prestado su imagen para que pueda salir este cartel estoy enormemente agradecido de que hayan prestado como digo su imagen y desde luego su imagen concuerda mucho con la imagen que queremos de Molina de Segura con la imagen